Con el señor Ricardo Martínez que acaba de adquirir su nuevo Civic 2012 Una pregunta, ¿cómo sería su guitarra? ¿Le gustó? Me encantó el modelo, el color está precioso, es un auto, es para mi hijo prácticamente Y más que nada... Es el primer, primer auto, va a tener que tener saldo del año Porque no hice yo, lo va a hacer él Ok, y a referente a frigo y fonda, ¿cómo se le hizo el servicio? Señor Amir, excelente Todo bien, perfecto Muy excelente, muy bien Bueno, pues queremos que nos recomiende Gracias, gracias